¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ahora vamos a hacer los mapas. ¿Cómo se llama? Acabamos, hemos terminado de acabar los los actos, nos hemos dejado listos para mapas hemos dejado nuestras resistencias super listas, este así que vamos a ir con eso, ya, no se preocupen o no se vayan, acabamos de llegar, vamos a hacer lo de los mapas. A ver me van, este, me van a dar acá un mapita y elijo cualquiera de estos vamos a hacer el de el escorpión, lo identifico por si acaso tiene algo medio jodido, tiene proyectiles adicionales, que bueno en fin listo, lo vamos a mandar entonces ¿qué cosas son importantes ahorita que estamos en mapas? tener nuestras resistencias en 75 tener cast speed en nuestras armas sería ideal y no tengo ni una sola varita decente así que vamos a empezar vamos a empezar a buscarlas por aquí y nada, aquí vamos a tirar las bolitas de bylining ya estamos con el bylining puesto eso lo pueden ver en el video anterior que nos hemos dejado listos con eso y básicamente estamos así aquí vamos a distancia para atacar a los bichos y tenemos la maldición que la tengo en la tecla Q y al tirarla ustedes como que contagian la maldición a los enemigos se la tiran a un bicho y esos al morir contagian la maldición a otros es por la support que estamos llevando y así vamos con esto ¿por qué tengo el lag tan grande? es porque estaba feo el servidor y quería ver la latencia recuerden que cuando están con el bylining normal lanzan a distancia no necesitan estar al costado de los enemigos pueden utilizar el lip slam para moverse más cómodamente ahorita tenemos muy poco daño de nuestras armas así que vamos a conseguir más daño en cuando nos caigan mejores armitas y ahora sí van a tener la chamba de tener que estar revisando cada cetro y vara que les caigan y también cada armadura que les caiga y casco que les caiga o pueden juntar currency también y este comprar ítems que les sirvan con vida resistencia yo diría primero que nada por la armadura 6L y con eso vamos a estar bien ahí hay un thunstone ring que también nos puede servir para tener más resistencias y eso y ya si ustedes quieren pueden ir por el ¿cómo se llama esto? pueden ir por el laberinto más veces para sacar la gema del Baal Orbiting pero yo incluso creería que más importante que el Baal Orbiting les sirve el ¿cómo se llama esto? les va a servir el Frost Blink si les sale el Frost Blink es más cómodo incluso para el tema del movimiento ahí me ha caído una armadura que podría servirme no sé qué es esto es de caos pero igual ahorita cualquier cosa me sirve así que eso voy a ir subiendo las gemas recuerden que algunas gemitas las tenemos en nivel bajo tal vez sería una buena observación poner que que compren el RAT y el Slower Project a él antes para que lo vayan leveando también desde el Acta 6 pueden comprarlo y levearlo en una arma secundaria lo voy a apuntar si puedo en las notas con las bases que vamos a buscar que sean de Energy Shield con Evasión para que nos pueda salir con Spell Supress pero al comienzo cualquier 6L que tenga inteligencia les va a servir pero si puede tener inteligencia y Energy Shield es mejor perdón Energy Shield y Evasión acá vamos a tratar de tener cuidado con el Stun de los enemigos porque ahorita no tenemos tanta vida y tampoco tenemos tanto Energy Shield así que vamos a estar moviéndonos ya sea con el Frost Blink o con el Leap Slam acá me llevo un mapita o acá hay otro mapita iremos subiendo nuestras gemas acá hay una Crystal Wand todas las varas que les caigan van a tener que recogerlas si no han tenido suerte como yo este con las varas en los actos van a tener que estar viéndolas en los mapas pero como ven estamos tranqui en realidad al comienzo de los primeros mapas yo no me rayaría mucho este vamos a agarrar aquí contra el Stun donde está yo no me rayaría mucho limpiando todo el mapa como tal les renta más este matar al jefe y avanzar con los bonos del Atlas porque eso les sirve yo fací el jefe acá y eso me voy a llevar todos los cetritos que pueda porque lo bueno de los cetritos es que esto vino con Cast Speed esto vino con Attack Speed Lightning Damage Cold Damage to Spell lo bueno es que si tienen muy mala suerte como yo cualquier mierda de vara que les pueda caer o cetro les va a rentar un montón porque casi cualquier cosa es mejor que lo que tenemos que es un crafteo de la mesa está escrito en pantalla que si ya arrancó el ligamen uy me metieron Poison el tema del Poison lo pueden solucionar con un crafteo de Poison o con un crafteo o con más resistencia al caos que eso lo vamos a ir consiguiendo poco a poco a ver donde está que sería bueno que tenga Cast Speed daño de rayo tanto plano como porcentual vamos a dejar aquí Portal ahorita no contesto preguntas de otras builds para no rayar a la gente que esté viendo este video de ahí contestamos sus preguntas sin problema y me cayó un caos algo que van a tratar de conseguir también es regeneración de mana que puede salirles en anillos o en otras partes del equipo porque el regen de mana nos da mucha supervivencia y nos da buen daño también un caos un caos Me tiro el coso Del cloak Y me da mucho daño Así que pueden utilizar eso para los jefes Por ejemplo Pueden ponerle un automation Si es que sienten que el mana les va bien Y también si tienen los colores Para poder hacerlo Y los sockets Una vez que ya hicimos nuestro primer mapita Le hablamos a Kira Kira nos dice que nos podemos ir a la mierda Y que nos podemos ir a nuestro hideout ¿Listo? Vámonos Sí, en este momento Es súper óptimo Bueno, depende Han pasado 6 horas 6 horas desde el comienzo de la liga Y en este momento Varias cosas están bien baratas Varias cosas están un caos O cosas por el estilo Esta armadura la pueden vender por un caos también Todas las cosas dependen del precio En cuestión del pase de las horas Así que Hacer la receta del caos renta Para eso tendrían que no identificar sus ítems Así que ni bien consigan Lo que necesitan del equipo Ya simple y llanamente guardan los ítems Este Sin identificar Y con eso se van Haciendo un par de recetas del caos Pueden comprar equipo O los únicos que necesitan A ver ¿Dónde está? Yo sí, busqué barita en vendedores Pero ninguna me dio nada bueno A ver Esto de aquí Listo Vamos a hacer un mapita más Y creo que con eso Lo dejamos Ponemos nuestros puntitos Vamos a adaptar siempre De hacer Mapas Del nivel que siguen Para ir desbloqueando Mapas que no hayamos hecho Para saber Presionan alta El señalar un mapa Y si sale en rojito Quiere decir que está incompleto Ahorita todos nuestros mapas Están incompletos Básicamente Y eso Le pueden tirar un transmutation Y Con eso van Vamos a probar Si el automaton Nos jode mucho Ya Que me libera un botón Y sería bueno Pero Al conectar El automaton Con ¿Dónde está? Con esto Y el frost shield Lo mando a otro lado Para que vaya Leviéndose por ahí Puedo ponerlo aquí Y Va a activar Las habilidades Solas O bueno Esta habilidad Del arcane cloak Solo Entonces Y así yo Solo me preocupo De una sola cosa Voy a dejarlo aquí Por si siento Que me jode bastante Se muere todo facilito Ni siquiera estoy tirando La maldición También tienen la maldición La maldición Solo tienen que tirársela Una vez a los bichos Y mientras se van Muriendo unos Se contagian los otros Y esa maldición Les sirve para que Los bichos se mueran Mucho más rápido Está bonita la limpieza Para hacer La gema normal Ah voy a acabar Este mapa Y voy a hacer Otra mapita más Con la gema De Valining O Forbiting Para que lo vean También Este Y ya Eso depende de ustedes Como ven Hay un montón De ítems Que caen aquí Pueden recoger Las cosas Para hacer su Receta del caos Si es que lo necesitan Y también para mejorar Qué partes del equipo Tienen Me caen un aguantt Vamos subiendo gemitas No tiene un farmedo en particular Con el que destaque la verdad La starter es una buena starter Podemos avanzar mapas sin demorarnos mucho Mientras que el resto de gente necesite comprarse algún ítem Y esté juntando algo Tú simplemente avanzas Y si encuentras jefes simplemente los matas Y esa es su ventaja Si quieres puedes matar jefes Pero en general puedes farmear casi cualquier cosa Cosas que requieren de mucha capacidad de limpieza Como legión probablemente no lo hagamos tan bien Pero el resto de cosas creo que es normal Si no les ha salido el frost blink especial Creo que conviene utilizar cetritos para el leap slam Y poder movernos con doble velocidad de movimiento Que no viene mal Acá estoy utilizando el sigil of power Que creo que viene bien para poder pelear contra este concha de su madre Y se murió Como ven es súper tranqui No somos una build mapera Eso creo que queda claro No vamos increíblemente rápido Pero vamos No tenemos problemas para seguir avanzando Voy a salir de aquí Voy a hacer un mapita más con la otra gema Para hacer esencias y bestias Yo diría que cuando ya tienes el equipo así básico que tenemos en el video Yo creo que va sin mucho problema Call damage A ver Esto, esto Esto de acá tiene algo interesante Sí, mi guante está más o menos pasable Acá he subido un nivel también Ese nivel me sirve para esto Es donde es No me acuerdo Mejor lo veo en el pop nomás Increases of shock value Acá está Esto de aquí Tenemos más daño ahí Nos ponemos esto de aquí El exsanguinate hace mucho daño con buena inversión La hexblast tiene más daño creo al comienzo Pero igual funcionan los dos Aunque con la hexblast ahorita estás perdiendo el daño del aura extra Que la exsanguinate no pierde porque no le importa eso Vamos a hacer este mapita que es Belfry Esto creo que es con Kitaba, ¿no? Vamos a matar otra vez a Kitaba Nos van a pegar duro Y vamos a cambiar de gemita Para que se vea como es el playstyle con la otra gemita del badlining Como ven con la gema normal es tranqui Para la gente que está preocupada Ay, va a valer un pinche la gema Yo diría que con Trickster No son rentables Más adelante no son rentables Aquí vamos a ver esto de Blight Blight, diré Jaro, estoy diciendo cualquier cosa Ahorita estoy con el automatizado Y creo que va bien Pensé que me iba a pegar más No me ha pegado más Nah, se murió Facilito, papi Uh, acá sí me pegaron duro Acá ya puedo ponerme hasta el Frost Shield ¿Sigo grabando? Claro Esta es la sección de mapitas Que este es un video más cortito No va a durar ni media hora Probablemente Podemos tirar el Sigil Que es el que tengo en el botón de arriba Si estoy parado ahí Me cae Este Me da más daño Y ya está No voy a terminar de limpiar el resto Porque de que se puede Se puede simplemente para ver cómo estamos A ver Apuesto que la transfigurada está No importa cuánto esté Primero que nada Que no la necesitamos Segundo Este Podemos canjearla por otra gema Que nos caiga Que valga más Y tercero Da igual En realidad creo que hasta la versión normal Sirve para limpiar un poquito más tranquilos mapas Esto 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 Tienes más sentido de que te salga una gema más cara Que si valga regular como 50k Y te alcance para comprarte ropita Si quieres también la puedes farmear Que da igual Yo la verdad prefiero Irme a hacer mapas Así ya En realidad estoy haciendo esto con la bala lining Como último mapa Porque los dos primeros lo hicimos con la bala lining normal Para que vean cómo son los primeros mapas con la bala lining La frost blink Si les sale frost blink Ahí sí les renta mucho más todavía Ahorita estamos con Este Sin el frost blink Estamos con un frost blink normal Pero eso Es más Ahora que están viendo ustedes Que se van a armar esta build Les recomiendo que si no les sale el frost blink Yo había puesto Shield charge Pero creo que con cetritos y Lipslam Creo que les va a ir mejor Es tranqui Si te sale frost blink No la vendes la usa Correcto Yo también haría lo mismo Feo jefe, ¿no? Pero no importa La starter se lo banca Y bueno Vamos a tener que Subir Nivel Entre más nivel Tengamos Va a estar mucho mejor la build Vamos a tener que conseguir Cast speed Mana Vida Resistencia Resistencia al caos Si se puede Spell suppress Si no se puede No importa Pero si se puede Viene bien Y esa es nuestra mayor chamba La build no requiere ítems Pero entre más Nivel estemos Es mejor Vamos a tener más daño Más aguante Y va a ser mucho más cómodo Y más divertido No se aloquen No necesitan Mantar Como que bichos Súper fuertes Al comienzo No se mamen Con los mapas Tienen el filtro de mapas Y todo lo demás Y acá tienen Toda la ropita Que necesitan O hacen Receta del caos Si es que están En Liga de tradeo Y se compran Lo que necesitan Como unas buenas varitas Con Cast speed Al comienzo Que estén un caos Una cosa así Porque cualquier mierda O sea Lo que estoy haciendo Es con esto Con esta hacha de mierda Y con esta espada de caca Que lo crafté En el acto 3 Cualquier cosa Que se puedan comprar Hasta con un alchemy Es mejor Entonces Con eso estamos Vamos a llegar hasta aquí Con el tema del mapeo Creo que no necesitamos Mucho más que eso El resto es básicamente Lo mismo Bueno